El proyecto se llama Conservación del Sistema de Arroyos de Leyes Tulumaya, principalmente con un abordaje sociocultural, turístico, ambiental y político, en el cual estamos investigando el conjunto de humedales y lagunas del Sistema de Leyes Tulumaya ubicado en el noreste de la provincia, en el oasis norte, donde estas lagunas están irrigadas por el río Mendoza y comprenden un conjunto de lagunas de Guaymañén, Lavalle y Maipú que poseen un interés de conservación ambiental y sociocultural. Principalmente la laguna del Viborón, en la cual nos estamos enfocando, a causa del cambio climático y su desecamiento por el uso del agua para otras actividades, la población, como por ejemplo el Club de Pescadores Cristóbal Colón, que utilizaba la laguna para actividades de pesca, de turismo y de avifauna, se ha visto de resentida y nos parece interesante ver qué otras actividades se pueden utilizar para reactivar esa comunidad a nivel turístico, sociocultural y ambiental, principalmente conservando la laguna. El alcance de nuestras investigaciones a nivel local, mirando al turismo sustentable como aquella herramienta que nos permite articular lo sociocultural, lo ambiental, lo económico y lo político para poder preservar no solo la laguna del Viborón, sino las lagunas de todo el humedal del sistema de arroyo de Leyes Tulumaya y mirando por una perspectiva de la comunidad que hacía uso y va a hacer uso de esas lagunas como bien natural patrimonial. ¡Gracias!